Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Arturo Hernández Medina. Todo el mundo me conoce como Jorge Medina. Soy egresado de aquí, de la G. Martel, desde hace 10 años. Estudié la carrera de producción, producción musical e ingeniería en audio. Les cuento, creo que mi mejor experiencia dentro de la escuela, dentro de G. Martel, fue el tener a cargo la producción del Best Concert número 9, que fue en el Auditorio Nacional. Fue una experiencia bastante grata para mí, pesada, dentro de la cual fue parte aguas, y aparte de que dentro de este Best Concert hice bastantes amigos y conocí mucho más del medio. Pues de experiencia, experiencia que yo he tenido al momento de que yo todavía estando aquí, que de hecho es una de las partes que aquí me llegan a conocer algunas personas como la leyenda, es porque todavía antes de graduarme, y tengo el orgullo de decir que fui el único graduador de convención honorífica y conforme al ciclo escolar cuando yo estuve, era antes de graduarme, yo ya estaba trabajando ya en, no en ligas mayores, pero sí con bandas reconocidas, como por ejemplo estuve con Cristal y Acero, fue un parteaguas para mí, he estado también apoyando también exalumnos también, en este caso estuve apoyando mucho también en cuestión de producción y audio a esta Ali, he estado trabajando también con riesgo de contagio, de hecho ahorita yo vengo terminando una gira con ellos en Chicago, tengo una última gira con ellos, con el Tri, con la Cuca, y precisamente a riesgo de contagio en Los Ángeles, vamos a estar a finales de este mes de agosto, he estado también con varias otras bandas, por mencionar alguna de ellas, Eddie Los Grasosos, Los Supersónicos, que es una banda de ska, y aparte he estado apoyando también a muchos compañeros que apenas van iniciando, porque creo que para mí la humildad es la base del éxito, y si yo ayudo a alguna de estas bandas, yo sé que ellas en algún momento me van a ayudar a mí, creo que es una retrovisión, hay que estar ayudándonos mutuamente, para que la unión, lo que es la música, realmente que es una unión, nos ayude para ser mejores, tanto personas como laboralmente. He trabajado también en varias producciones, como por ejemplo, he estado en la parte de Teotihuacán, lo que es Noches Nocturnas de Teotihuacán, aquí tengo tantas fotos, espero que ahorita se las pase, estuve también participando en lo que es el Pabellón México, en Milán, Italia, acabamos de terminarlo en el año pasado, he estado en la producción también del Museo de la Cervecería Victoria, próximamente va a ser la apertura, esto va a ser en Toluca, he estado también en la producción de la renovación del Papalote, del Museo del Niño, está en proceso, y muchas más producciones también, como por ejemplo lo que es el Festival Off, he estado también en producciones también bastante grandes, como también Vive Latino, he estado también trabajando en producciones importantes, en el medio no tanto artístico, sino ya más museográfico, como lo comentaba, en bastantes museos, es un proceso bastante complejo, pero al final y al cabo siempre sigues en una rama en cuestión de la producción, porque llevas una parte de logística, una parte literal de producción, de principio a fin. Creo que lo que más me gusta dentro de mi experiencia que yo tuve aquí dentro de esta institución fue la amistad que se llegó a lograr tanto con compañeros de clase como con profesores, porque posteriormente al momento de que uno se gradúa y de que uno ya está en el medio, creo que ya no existe la pauta de profesor alumno, creo que ya todos somos amigos y dentro de las cuales nos apoyamos. Creo que en el ámbito laboral me ha tocado conocer todavía más personas que han salido de aquí, y a la fecha me las he topado, y a profesores también, de los cuales ya nos saludamos como amigos y nos hemos apoyado mutuamente. Creo que esto es de lo más importante que hay dentro de la institución, que es una gran amistad, y lejos de eso es el conocimiento. Ok, Jim Martel para mí lo describo en tres palabras, que es conocimiento, experiencia y amistad. Estas tres palabras para mí son bastante importantes, porque yo las uno a una simple palabra que es humildad. En este caso, yo puedo decir que yo soy Jim Martel, es algo que me ha reconocido, y siempre voy a decir que yo egresé de esta carrera y de esta institución.